Recio, café, serrano, que se bebe en la montaña, caliente, amargo, fuerte y escaso. Con la primera letra de cada una de esas cuatro palabras se forma la palabra café. Dice, lo sirve invariablemente la prima Marta, mujer de genio e ingenio. Una mañana, cierto visitante, en el momento en que la prima le iba a escanciar el café, puso la mano sobre la taza y dijo, yo no tomo café por las mañanas. Le preguntó la prima Marta, ¿y entonces con qué te desapendejas? Yo debo hacer del conocimiento de ustedes que a mí hoy no me hizo efecto el primer café de la mañana. Y eso habrá de explicarles, amigas y amigos campechanos, los disparates que pueda yo decir en el curso de mi intervención. Y si usé esa palabreja, quizás un poco impropia del deporo de un recinto y un acto como estos, fue porque me animó, más que la idea, el sentimiento de estar aquí en Campeche. entre ustedes que son campechanos, que son tan campechanos. La radio es un medio mágico que permite que concedemos un inefable don que se ha perdido. El don precioso de la imaginación. Para conservar ese regalo de vida es necesario conservar la inocencia original del niño. Yo me veo en casa de mis padres pequeñito de tres o cuatro años maravillado ante aquella caja que hablaba y pensaba que dentro de ella había seres pequeñitos que hablaban y que cantaban y que nos hacían reír y nos hacían también pensar. No perdí nunca esa inocencia y espero conservarla hasta el final porque tener espíritu de niño ayuda a comprender el mundo. Desde entonces soñé con tener una estación de radio. Era mi sueño. Lo conseguí ya en la edad madura. una estación de radio cultural. Esto quiere decir sin ánimo de lucro. Debo hacerles una sincera confesión. Llegan las quinceras y me desvelo pensando cómo voy a pagar. y entonces mi esposa me dice esta estación de radio fue siempre tu sueño pero ahora ese sueño te está quitando el sueño. Y bien quitado amigas y amigos de Campeche porque ese sueño nos permite llegar a tanta y tanta gente con la música hermosa lo mismo de Bach y de Mozart y de Beethoven que de Lara de Curiel o José Alfredo y nos permite compartir con todos mensajes de humor y sobre todo mensajes de amor. Para mí es un privilegio venir aquí a Campeche. Es un honor que la presencia del señor gobernador Alejandro Moreno Cárdenas haya distinguido a alguien que no tiene más que palabras. motivo de gratitud la hidalga caballerosidad del doctor Fernando Sandoval Castellanos Él me ha impartido el santo sacramento de la bondad humana se lo agradezco de todo corazón me asombró lo digo sinceramente la juventud extremada del señor gobernador pero al hablar con Él me sorprendió también su sentido de las cosas su afabilidad con la gente común el amor que muestra a este estado maravilloso a esta ciudad de tradición marina al señor gobernador al señor rector les doy las gracias un honor para mí firmar este convenio que nos hermana como una estación hermana y honor más grande aún haber firmado esa libreta que dijo don Damián recoge el pensamiento de quienes tienen de quienes tenemos el privilegio de venir aquí me extendería en el elogio de Campeche y de los campechanos pero me asalta el temor de que me pase lo que era aquella bebede de exuberantes curvas que un día se presentó a cantar en mi ciudad yo vivo en Saltillo Guahuila ahí todos ustedes tienen una casa y aquella noche la vedeta dijo un discursito el mismo que decía en todas partes de cajón y declaró que Saltillo le encantaba la seducía la cálida hospitalía de sus habitantes la conmovía la generosidad de su gente y dijo que tanto le gustaba a ella Saltillo que aunque vivía en la ciudad de México siempre estaba con un pie en México y el otro pie en Saltillo y le gritó un peladito por si él estuviera en San Luis Potosí declaro entonces mi afecto y gratitud señor gobernador le ruego reciba esos sentimientos que comparte mi esposa señor rector la distinción que usted me hace no tiene palabras con que agradecerse a todos aquellos universitarios que ocupan el presidio a ustedes amigas y amigos mi gratitud imperecedera y déjenme terminar con una acción de gracias primero a aquel de cuyas manos para el creyente todo se recibe y luego para ustedes tan gentiles tan generosos tan llenos de bondad y decir entonces gracias señor por todas mis mañanas hechas de luz y pájaros y viento por la estrella sin número y sin dueño que hiciste porque llora contemplar por la cintura azul de las muchachas y por la frente blanca de los viejos y por el sueño con que a veces sueño y por mi cuerpo y por mi alma mucho le has dado a mí que soy tan poco hasta que diste tú nieve en el lodo que para ti señor no dejas nada gracias pues por mi mundo niño y loco y gracias por mi vida y sobre todo gracias porque he aprendido a decir gracias 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 ha sido para la palabra de la verdad que es una historia licenciada la historia de la verdad que es una historia